Herba es una planta. Herbas son buenas para todo. ¿Por qué? ¿Por qué estas personas? Hilos de poliéster, hilos de bordar, hilos de seda. Bueno, salimos hace un año de Colombia. Todo comenzó porque, bueno, siempre hemos tenido el deseo de viajar, tenemos el espíritu viajero. Teníamos nuestra mascota, ya tiene cuatro años, entonces decidimos salir y para salir con él nos pedían ciertos trámites, como por ejemplo sus vacunas al día, tiene su chip, tiene su cédula animal, unos registros ICA que hay que hacer en frontera. Quiere decir que el médico de frontera de Colombia-Ecuador lo autorizó para salir. La gente se sorprende porque viajamos con él, porque es un perro muy grande, que pesa 30 kilos, pero nosotros siempre hemos pensado que con amor todo se puede. Y sí, hemos sufrido de pronto por el transporte, porque hay buses que no... dicen que es muy grande. Tomás, ven. Dicen que es muy grande, que pesa 30 kilos, entonces que ocupa mucho espacio, pero bueno, hemos pasado Ecuador, hemos pasado Perú y ahora estamos aquí en este bello país, Bolivia, que nos ha recibido muy, muy, muy bien. Han valorado mucho nuestros tejidos, les encantan los animales, entonces estamos muy contentos acá en Zucre. La experiencia con Tomás ha sido... tiene todo un poco. Primero, bueno, nosotros siempre hemos amado las mascotas, siempre hemos tenido perro, a él lo tenemos desde que tiene mes y medio, entonces, por lo tanto, nunca en nuestras mentes ha estado dejarlo en ningún lado, por más difícil que sea pasar una frontera o hay gente que no les gustan mucho los animales, entonces igual siempre hemos estado dispuestos a enfrentar todas estas situaciones. Tomás ya tiene cuatro años, el primero de diciembre cumplió cuatro años, él está acostumbrado a estar sin correa, o sea, él anda así suelto, está acostumbrado a relacionarse todo el tiempo con la gente, porque desde siempre, siempre, siempre está con nosotros por todo lado. Sabe pasar las calles, sabe que tiene que parar en las esquinas, sabe que nos tiene que esperar, responde a un silbido, le gusta la zanahoria, no come pepitas, no come pepitas de comida de perro, no come. Nosotros siempre le estamos haciendo su comida, su alimentación, es muy tranquilo precisamente porque está acostumbrado a eso, nunca hemos tenido la experiencia de que muerde a alguien, ama a los niños, le encanta el mar, es un perro nadador, y pues en su collar tiene el recorrido de los países por los que él ha pasado y bueno, nos han dicho que ir a Paraguay y Uruguay es difícil con mascota porque hay una ley que no permite que los animales vayan en la bodega por el calor. Pero estamos en Bolivia y no sé, así como hemos llegado acá, creo que vamos a recorrer toda Sudamérica con él, hasta donde podamos. De 100 hoteles, 90 dicen que no, pero siempre, siempre, siempre hay un lugar que nos recibe con la mascota. O sea, en todo el viaje, bueno, solamente en La Paz fue el único lugar que nos tocó salir corriendo porque de los 100 lugares que habían para quedarnos, los 100 dijeron que no con Tomás. Claro, han habido momentos donde yo he entrado en angustia, digo, ¿por qué razón tratan los animales mal? Y de hecho acá en Bolivia he encontrado en los niños que maltratan los animales y yo me he acercado a ellos y les he hablado y les he dicho, si lo vas a coger, acarícialo, él siente, le duele y los niños prestan atención. Pero me doy cuenta que en Perú y en Bolivia pasa mucho eso respecto a los animales. Claro, también me he encontrado mucha gente que ama a los animales y eso me hace como llenar más de fuerza para seguir porque sé que siempre va a haber un lugar donde los van a recibir, donde vamos a estar bien vistos. Cuando él vio el mar, se quedó parado mirando por un segundo y cuando menos pensé, estaba mar adentro, detrás de las gaviotas. Yo casi me muero, yo no sabía que mi perro sabía nadar tan bien y nadaba y nadaba y por el ruido del mar, él no escuchaba el silbido y lo llamábamos y no respondía. Y mi esposo me dice, no, es mejor que nos vayamos y él va a sentir que nos vamos a ir, que lo vamos a dejar y él sale. Y efectivamente nos fuimos y él se vino atrás, pero casi me muero. Y bueno, descubrí que es un nadador increíble. Cuando escucha a los niños que están llorando, va a mirar porque están llorando y cuando ve que no pasa nada más allá, mueve la colita y se viene. Me gustaría muchísimo que la gente, los papitos, educaran más a los niños con afecto hacia los animales porque especialmente mi perro es una raza que también es una raza terapéutica y de hecho ha ayudado en muchas situaciones dentro del mismo viaje. Él ha servido, es un perro muy cariñoso, muy cariñoso, que si le dan amor, él va a dar mucho amor. Es solamente experimentarlo y transmitirle eso a los niños para que así mismo sea una cadena y se aprenda a respetar los animales, y darle la misma naturaleza. ¡Gracias! Gracias por ver el video.